sigamos gozando caramba, que me vuelvo loco en mi tierra toda historia cuando se canta coroco, cuando se canta coroco si es que se va a bailar el mundo parece loco sigamos gozando, sigamos gozando caramba, que me vuelvo loco sigamos gozando y así, consílva mi amor a cincuenta y sirva y sirva sin esto, so hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar al sol de este goroco, la vida hay que gozar sírvame un cabo de así, consílva mi amor a cincuenta y sirva y sirva sin esto, so hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar al sol de este goroco, la vida hay que gozar no hay huella con que resiste, te conozco la miente por eso es que estamos en la única parte del agua ambiente que dice mi enemigo sin pensar en el dinero que va a cantar guitarra, va a cantar el sanguarelo hay huella con que resiste, te conozco la miente por eso es que estamos en la única parte del agua ambiente que dice mi enemigo sin pensar en el dinero que va a cantar guitarra, va a cantar el sanguarelo salva, 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 salva ¡Gracias!